Entre las calles estrechas y los adoquines del suelo, se erige en el centro de la ciudad un templo característico de Europa, con estilo gótico, imponente y deslumbrante. Hoy vamos a la Catedral de Barcelona, ciudad que da testimonio de luces del cristianismo desde el siglo III. ¿Nos acompañas a esta nueva aventura? La ciudad de Barcelona debió recibir muy pronto la luz de la fe cristiana. Los martirios de Santa Eulalia y San Cucufate durante la persecución de Dioclesiano Maximiano testifican que había cristianos en la ciudad de Barcelona entre el siglo III y IV. Las excavaciones realizadas en los subsuelos de la calle de los Condes de Barcelona han puesto al descubierto un edificio de tres naves, separadas por dos series de columnas de mármol blanco, que sin duda se debe identificar con aquella basílica paleocristiana levantada en el siglo IV. La Catedral está dedicada a la Santa Cruz desde el año 599 y en el año 877 la misma acogió solemnemente en una de sus capillas las reliquias de Santa Eulalia, que escondidas para que no las profanaran los árabes invasores, fueron encontradas milagrosamente en el templo de Santa María del Mar que también hemos visitado. Así que aquí puedes ver también nuestra visita a Santa María del Mar. Encima de los cimientos de la primitiva Catedral Paleocristiana y de la Románica se construyó la actual de estilo gótico. Las obras se iniciaron el 1 de mayo de 1298 durante el pontificado del obispo Bernardo Pelegrín y fueron finalizadas a mediados del siglo XV. Cataluña ha sido tierra de santos y se tiene registro del testimonio de amor que dio una niña de tan solo 13 años. Eulalia, durante el periodo de persecuciones a los cristianos del emperador Dioclesiano, se escapó de su hogar y fue hasta el gobernador de la ciudad para recriminarle las represiones. El gobernador, ante la negativa de la niña de renunciar a su fe cristiana, la condenó a 13 martirios, número elegido de acuerdo a su edad. De acuerdo a la tradición, entre sus tortuosos martirios, se conoce que fue encarcelada en una prisión oscura, fue azotada y se dice que también le fue desgarrada la carne. Uno de los más conocidos consistió en ponerla desnuda dentro de un tonel lleno de cristales, clavos y otros objetos punzantes, siendo lanzada por una calle en bajada, calle que de hecho actualmente lleva el nombre de Bajada de Santa Eulalia, y fue encerrada además en un corral de pulgas. Finalmente, fue crucificada en una cruz en forma de aspa. Según la leyenda, durante su crucifixión se produjo una nevada, tapando la pureza de su cuerpo desnudo. También según la tradición popular, al final de su oración al morir, la gente vio salir de su boca volando hacia el cielo una paloma blanca. Actualmente la catedral cuenta con un claustro gótico en el que viven 13 ocas blancas en honor a Santa Eulalia. La catedral de Barcelona está llena de historias y guerras. En esta también encontramos el santo Cristo de Lepanto, ubicada en la capilla del Santísimo. De acuerdo a la historia, esta imagen de Jesús crucificado estuvo en la batalla de Lepanto en el año 1571, precisamente en la nave capitana de Juan de Austria, hermanastro de Felipe II. Se sabe que esta batalla fue decisiva y gracias a ella, los turcos no pudieron avanzar hacia Europa. Permanecieron a las puertas del continente cristiano y por ello el Papa Pío V estableció la fiesta del Rosario, o de Nuestra Señora de las Victorias, el 7 de octubre. También la sede del arzobispo de Barcelona resguarda intramuros más de 140 imágenes, así como el cuerpo incorrupto de San Olegario que cada 6 de marzo se venera públicamente. También se encuentran restos mortales de San Ramón Peñafort y reliquias de San Severo, quien fue obispo y mártir de Barcelona. La estructura típica del gótico catalán, ordenada a aprovechar los espacios interiores de los contrafuertes, permitió abrir hacia el interior de la catedral una serie seguida de capillas secundarias que circundan todo el templo. En las naves estas capillas son dos para cada tramo. Las dimensiones exteriores de la catedral son 93 metros de largo, 40 de ancho y 28 de altura en la nave central. Los campanarios suben hasta los 54 metros. El simborio tiene 70 metros de altura por fuera y 41 metros por detrás. Son más de 250 gárgolas las que se pueden encontrar en la parte alta de la catedral. Descubrirás animales mitológicos de todos los tipos, esculpidos ahí con una doble función, drenar el agua y de paso ahuyentar el mar. Tradicionalmente, la plaza que está enfrente a la catedral de Barcelona sirve de escenario perfecto para reunir a locales y turistas en un clásico mercadillo de navidad europeo. La Fira de Santa Lucía llega este 2020 a sus 234 años de historia. Desde 1786 tiene lugar este mercadillo cargado de ánimo navideño y figuras propias para los árboles de navidad o el pesebre. Lo estaremos visitando pronto y podrás verlo a través de nuestra cuenta de Instagram. Una catedral es la principal iglesia de una ciudad, el lugar donde se asienta en este caso el arzobispado de Barcelona. Con su estilo gótico catalán, visitar la catedral sin siquiera entrar ya es una maravillosa experiencia que no puedes dejar pasar si visitas la ciudad. Perderte entre las calles del barrio gótico y caminar debajo del puente del obispo es una actividad imprescindible en la ciudad y así ir descubriendo más y más de estas calles que tienen tanta historia. Descubre más iglesias en nuestra lista de reproducción Capítulo Barcelona, que te dejamos aquí arriba. ¿Estás listo para nuestra próxima aventura? Está muy atento porque se acerca a toda prisa la navidad. Juntos sigamos encaminados tras las huellas de Jesús descubriendo más sobre este viaje en el efecho. Nos vemos en el próximo video.